1, 2, 3, 4 Sol en la profundidad, con algo alrededor Con muchas oscuridades que se va a lograr Ay, bien Tarde Por tanta ambición Perdón, gracias Rebunda Por tanta ambición De este mundo veloz Que juega con tu hambre Y no esconde el alma Sin calma Vas por el mundo Mira este Vas por el mundo Si lo quieres hacer así Vas por el mundo Pero la tuya está chévere Si vas a atacarla en ese tiempo Entonces dale ese espacio Ok Vas por el mundo Entre frisas y cenizas Luchando contra el tiempo Que te lleva a la asfixia Dame libertad No quiero la maldad Quiero respirar Quiero respirar Dame libertad Y un poco de verdad Quiero respirar Dame libertad No quiero la maldad Quiero respirar Quiero respirar Dame libertad Quiero respirar Y un poco de verdad Quiero respirar Quiero respirar Quiero respirar Dame libertad Y un poco de verdad Quiero respirar Y un poco de verdad Quiero respirar Quiero respirar Quiero respirar Quiero respirar Dame libertad Dame libertad Y un poco de verdad Quiero respirar Quiero respirar Quiero respirar